saludos amigos de la red de yo soy manisolano feliz navidad y un propio año nuevo dos mil 23 yo quisiera llamar la atención del presidente de la república luis abinader corona y que se anime a que mañana sorprenda al pueblo dominicano tirando un decreto en donde se prohíba totalmente que los extranjeros en república dominicana en especial todos sabemos los haitianos anden en las calles portando armas blancas llámese machete y que solamente puedan usarlo en su área de trabajo llámese los campos productivos de la república dominicana porque nosotros no podemos bajo ningún concepto tolerar que se nos esté metiendo un terror psicológico de que ciudadanos extranjeros anden portando machetes obviamente con una intención de meter un terror psicológico al pueblo dominicano en las calles de los diferentes pueblos de el país yo creo que el presidente luis abinader debe animarse y decretar un decreto donde se prohíba totalmente el el uso la el la el el porte y tenencia de alma blanca llámese machete pues yo no veo ningún dominicano en nueva yola andando con un machete visible frente a todo el mundo obviamente en una sociedad civilizada esto es como un acto de provocación propia a las autoridades de ese país nadie se puede ofender porque nosotros queramos poner las cosas como deben de ser en su lugar anteriormente se necesita se necesitaba un un poder de un algo así de un alcalde pedáneo perdón para poder portar armas blancas repito el presidente de una vez y por todas debe de prohibir por decreto ordenando a las fuerzas armadas la policía nacional migración que detenga a cualquier extranjero que ande por las calles de la república dominicana portando un arma blanca en este caso la mayoría usa machete con el fin único de querer meterle un terror psicológico a la población dominicana y para nadie es un secreto que en el transcurrir de unos cuatro años hemos tenido más de cuatro mil víctimas de la violencia del machete haitiano en la república dominicana es hora de poner la casa en orden y creo que el presidente debe de 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 dar el paso y ordenar un decreto donde se prohíba todo esto señor presidente haga lo que usted tenga que hacer con el tema migratorio y el pueblo dominicano lo va a apoyar se va a recordar de mi mano y solano este pueblo lo que quiere tranquilidad a nosotros no importa que usted se pueda quedar mil años ahí lo que nosotros queremos es la seguridad del pueblo dominicano no vamos a permitir que nadie nadie no no intimide en nuestra propia tierra dominicana y usted usted en estos momentos tiene el la última palabra y demuestra que verdaderamente usted quiere que esa situación en la república dominicana se dé por terminada de una vez por todas porque yo no veo en ninguna ciudad de los estados unidos donde hay gran mayoría de agricultores mexicanos portando almas blancas que son propias de trabajo de agricultura solamente en los campos o sea usted señor presidente olvídese de todo el mundo y firmese decreto y el pueblo estará más que contento seguro de que no habrá una víctima más del machete haitiano en la república dominicana dios bendiga esta tierra dominicana dio patria y libertad que viva la república dominicana por siempre presidente deje el miedo yo dios patria y libertad que viva la república dominicana por siempre que viva